de trabajadora no ya arrancando arrancando el año ya trabajando gracias a dios eso es bueno no es un buen augurio como cualquier persona siempre ya sabes que yo no paro me encanta el trabajo la verdad voy vengo voy vengo pero también tenemos el casting de pequeños gigantes este fin de semana entonces muy trabajadora pero empezaste el 2020 muy polémica que de que llamamos un vídeo que decía hackear la gala y con un vídeo íntimo que de un vídeo donde te estás poniendo un vestido y que de puerto se te desvió la personalidad y que tú misma te reíste lo publicaron en lista uy pero ese vídeo tiene dos años ya lo había visto no ese vídeo tiene dos años sí sí fue muy raro fíjate que si me hackearon el año pasado mi teléfono porque aparte fue tomado con mi teléfono de que estaba mi maquillista con el teléfono y estábamos porque me iba a tomar una foto en cuanto me subiera pero pues no traía parchecitos a las niñas no se vieron eso es cierto eso es cierto tuve que cambiar mi mi teléfono porque si de hecho estuve todo un día en estas tiendas que te ayudan como a recuperar no pudieron recuperar de hecho tuve que hasta que comprar otro teléfono porque no hubo manera ni siquiera recuperar mis claves y sí fue muy raro aparte le digo y cuál es el interés cuentas bancarias que tampoco las tengo en el teléfono fotografías pues van a encontrar muchas de mi familia mis chiquillos no porque imagina te mató agarra mi teléfono me dijo si realmente tuviera algo que esconder pues mataba sería el primero que lo vería porque aparte ya sabes que estos chiquillos abren los teléfonos no pues no porque al final del día te digo algo no había nada de lo que yo me asustará cuentas pues este creo que era imposible que se metieran no sé en contactos pero no no sé no sé cuál era la intención me dicen mira al final del día es como eso me explicaron es como cuando te roban tu bolsa pues no saben lo que hay adentro pero cuando te roban algo pues es saber qué hay adentro entonces al final del día robarte o arquearte tus cuentas es o tu teléfono es a ver qué encontramos no pero pues oye gali y de pronto como tomas también de que te ya ves que una revista pues te da te da duro y dale y ya te andaban separando y que supuestamente que había diferencias económicas con tu marido este tipo de cosas como lo tomas mira yo te voy a decir algo me dio al principio si te da coraje porque cuando son mentiras y lo único que ha hecho mi marido es sacar adelante a su familia partiéndose el alma lo único que hace mi marido es trabajar todos los días entonces eso sí te da corajito no porque si te dan ganas de salir y decir ay verme pero pues también las cosas tratamos de tomarlas de quien vienen o sea hablan de una manera como si vivieran con nosotros pero mira yo creo que hay imágenes que hablan más que mil palabras gracias a dios llevamos ocho años de matrimonio con nuestras altas con nuestras bajas como cualquier matrimonio pero nada tenemos una familia hermosa que yo amo a mis tres chiquillos porque para mí son mis tres chiquillos si te da coraje que ataquen a tu pareja no y aparte la manera en como lo hacen a través de dibujos que es bajísimo me parece lo más bajo bueno cualquier cosa puedes inventar hasta con fotos pero ya con fotografía con dibujitos ya es de ya es de quinta entonces bueno bueno mira las cosas se las dejas al tiempo y yo como no cargo esos carmas cada que me encantaría pero ya miedo a mi hijo ya creo que ya pobrecita niño niño si me quedé con ganas de niña pero yo te voy a decir algo ni si quieres cosas porque yo ya fui mamá o sea de querer o sea yo era natural si podría ser natural aquí es mi edad pues allá no tampoco no sé fíjate que yo adoptar lo hemos pensado fíjate que sí lo hemos pensado pero no como que no no nos no nos hemos puesto de acuerdo pero por otro lado digo mira si diosito no me quiso mandar a mateo y ya tengo otros dos pues bueno soy la reina de la casa ya puro chiquillo en este caso sería ya de plano mi doctor me dijo yo no te lo recomiendo entonces pues ya mira sí porque escuchado de mujeres que todavía los cincuenta todavía tienen me faltan cinco ya no cuatro años ya casi llego a los cincuenta pero pues si en ese tiempo se da adelante no cuarenta y cuatro cuarenta y seis ay gali que te haces ya sabes mucha cirugía la que no yo yo colaboro con una con un con una tienda y ahí va fíjate que no no he podido arrancar la marca de by galila como yo quisiera que también es ropa muy linda muy accesible pero bueno ya 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 tendré el tiempo de también de hacerlo como como yo siempre querido y soñado y poner una línea padrísima por ahí salió precisamente una nota ya sabes la gente de pronto no está contenta con nada que de pronto no llegaban a tiempo los pedidos que hay de cierto en eso a no sé hay que preguntarle a los de ahora sí a los de a los de paquetería porque no entregan rápido no yo colaboro con ellos entonces es muy fácil también aquí le echamos la culpa a la galila que esa es la que se pone la ropa de ahí cosas de ser muy fácil así no yo no yo yo tengo muchas cosas que hacer todavía gracias chicos feliz año igualmente galila que dios los bendiga bye